Bueno, en Rusia, en Rusia, la invasión a Ucrania provocó el fin de una era y el inicio de otra. Ahora, sin Big Macs. Desde este fin de semana, 50 sucursales de los antiguos McDonald's han abierto bajo el nombre de Delicioso y Punto. Y el furor fue el mismo que hace años. Desde los 32 años, no hubo nada más mejor. En nuestra país es increíble. El inconfundible logo amarillo fue reemplazado por dos rayas naranjas que representan dos papas fritas, acompañadas de un punto rojo. La nueva cadena afirmó que el nombre cambió, pero el amor permanece. Pese a esto, algunos productos que hacían referencia directa a McDonald's tuvieron que desaparecer del menú. Entre ellos, la famosa Big Mac y el McFlurry. Entre 50 y 100 restaurantes serán reabiertos cada semana hasta llegar a 850 para finales del verano. Además de productos icónicos de la casa de Ronald McDonald, Delicioso y Punto también debe encontrar un nuevo proveedor de refrescos. Pues Coca-Cola también dijo adiós a Rusia. Para Imagen, Jonathan del Moral.